Mi nombre es Rosa Álvarez, soy profesora de matemática en el Liceo Departamental de Maldonado. En el año 2018 participé del Teacher Exchange y este año junto a otros compañeros nos presentamos para los fondos de respuesta rápida para financiar un proyecto que vinculó a estudiantes del Liceo Departamental de Maldonado de Bachillerato con estudiantes de ciclo básico del Liceo número 3 a través de tutorías virtuales en el área de matemática. Como todos los docentes de la educación en general, en marzo del 2020 nos vimos enfrentados al desafío de pasar de una presencialidad total a una virtualidad total. La primera cosa muy importante es que este proyecto es parte de un trabajo en equipo, somos cuatro compañeros de los cuales dos participamos del Teacher Exchange, allí están los nombres de todos quienes formamos parte de este equipo. Como profesores de matemática, ¿qué problemas identificamos en ese pasaje de la presencialidad a la virtualidad? Bueno, básicamente cuatro grandes problemas, la falta de soporte físico, por un lado la falta de conectividad, por otro lado la falta de equipos, la falta de apoyo desde los hogares, ya sea por motivos sociales, culturales, económicos o también la dificultad propia de trabajar en un área como es matemática. Por otro lado, los estudiantes de ciclo básico estaban en esa transición entre primer ciclo primaria y lo que vendría a ser el inicio de su trayectoria por educación secundaria. Para los estudiantes de bachillerato, esta cuestión de la paralización de actividades significó no tener más oportunidades del trabajo involuntariado, entonces quisimos darle la oportunidad de trabajar en forma voluntaria en un proyecto desde el formato virtual. ¿Qué hicimos para ayudar a nuestros estudiantes a superar estos problemas? Bueno, nos propusimos dos cosas. Por un lado, ofrecerle a los estudiantes de bachillerato la oportunidad de participar en un proyecto que involucrara todo lo de voluntariado, donde la motivación, el compromiso y el reconocimiento viniera no desde un docente o desde una nota, sino desde un par. Para los estudiantes de ciclo básico les dimos la oportunidad de tener un tutor que los acompañara durante esta transición y en este sentido destacamos dos pilares de nuestro proyecto. Por un lado, todo lo que tiene que ver el apoyo con lo que es vínculos y emocional, como tener otra persona que hiciera de apalancamiento para seguir vinculado a la institución educativa y, por otro lado, el apoyo en el área específica de matemática. ¿Cómo hicimos esto? Generamos estrategias. La estrategia que generamos fue esto de vincular a los estudiantes y que entre ellos se dieran tutorías. Los estudiantes de bachillerato fueron tutores virtuales de estudiantes de ciclo básico. Para desarrollar este proyecto hicimos una alianza entre los liceos departamental y liceo número 3, como mencioné previamente. ¿Qué objetivos nos propusimos con nuestro proyecto? Bueno, en primera instancia generar instancias de aprendizaje profundo y compromiso con su propio proceso de aprendizaje. Que cada estudiante se comprometiera con salir adelante a pesar de las dificultades que le proponía la virtualidad. Brindar la oportunidad para desarrollar el compromiso social, la empatía y el trabajo cooperativo, valores que creemos fundamentales para la educación. Promover el trabajo en competencias socioemocionales, en ese sentido principalmente con lo que tiene que ver con la motivación interna para salir adelante. Brindar la oportunidad de generar vínculos entre estudiantes que funcionen como motor motivacional bidireccional. Por un lado, el tutor, que es quien tiene que ayudar a un estudiante, siente la gratificación en tener que estar preparado para brindar esa ayuda de calidad. Y por otro lado, el estudiante de ciclo básico, quien recibe la ayuda de un tutor, tiene en ese tutor alguien que lo apoya y lo motiva para seguir adelante. ¿Cómo se desarrolló este proyecto? La primera etapa fue la selección de los estudiantes, reuniones de orientación por separado con estudiantes de ciclo básico, con estudiantes de bachillerato. Luego hubo un trabajo autónomo entre cada dupla de tutor y tutorado con el apoyo de uno de los docentes que formaba parte del equipo. Y finalmente hubo un plan de monitoreo y evaluación durante todo el desarrollo del proyecto. En la etapa del llamado abierto, allí están los afiches. En estos afiches nos ayudó otra colega del Liceo 3, que eso también es muy importante. Este proyecto, a pesar de haber nacido como un proyecto de matemática, terminó involucrando a muchos otros actores de la institución. En la etapa de selección tuvimos 16 estudiantes que se presentaron en el Liceo 3 y 30 estudiantes que se presentaron en el Liceo Departamental. Tuvimos que seleccionar dentro de esos 30, 16, pero ya teníamos previsto un criterio de selección que fue lo que nos ayudó a agilizar esa cuestión. Luego vinieron las reuniones de orientación, en donde, bueno, aclaramos, entre otros casos, el compromiso que significaba esto, la puntualidad que debían de tener el vocabulario, la predisposición, y que a pesar de trabajar en forma autónoma, estaban enmarcados dentro de lo que era una actividad académica. Allí están las reuniones que tuvimos con ambos estudiantes. Y luego vino la etapa de trabajo entre pares, la etapa de trabajo entre tutor y tutorado, donde también hubo un docente referente que fue quien los acompañó durante todo el proceso de trabajo. En esta parte es donde viene la clave de los fondos de la embajada, pues fue lo que nos permitió que cada estudiante pudiera estar conectado con su tutor y tutorado a través de recargas en los celulares. Ellos elegían la plataforma que utilizaran fuera WhatsApp, Zoom, pero tenían asegurado el tema de la conectividad. Bueno, los protagonistas de esta historia. Acá tenemos algunas de las parejas de tutores y tutorados que participaron del proyecto. En la parte de monitoreo y evaluación se diseñaron rúbricas y se diseñó una evaluación final que abordó tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Acá están las rúbricas que también las pueden ver. Ahí tienen distintos indicadores y a su vez descriptores para cada una de las cosas. Por semana cada tutor y cada tutorado completaron estas rúbricas para evaluar el desempeño de su contraparte. Bueno, y finalmente pudimos hacer una ceremonia de cierre y un documento audiovisual que recogió todas las instancias de este proyecto. Allí tenemos algunas fotos de la instancia de cierre y para comentar las conclusiones me pareció que lo más oportuno era dejar que fueran los propios protagonistas quienes contaran. Y en esta parte quiero referirme a la parte de objetivos y pensamos en los objetivos que nos propusimos al principio, la parte de motivación, mejorar en el área de matemática, tener a alguien que me acompañe, conocer nuevas personas. Y bueno, acá los dejo con el testimonio. En su momento a mí también me ayudaron en matemática y me ayudó muchísimo y me pareció una gran idea poder ayudar a otras personas en esta materia y con esta situación que estamos viviendo. me pareció muy importante. Porque quería conocer gente nueva y necesitaba apoyo porque algunas cosas no sabía y tenía que estudiar más. Sabía expresarse bien. Entonces eso me motivaba para que ellos se siguieran. Y formamos un lindo vínculo y la ayudé muchísimo y ella me ayudó a mí también. Pude reforzar algunos aprendizajes que tuve anteriormente y la pude ayudar mucho. Creo que con este proyecto generé tener más confianza de mí misma. Creo que fue esa confianza, esa motivación que también yo necesitaba y creo que fue muy lindo y sí me va a hacer preocupar en el futuro. Están en primero y a mí me ayudaron y me parece muy importante ayudar a las personas que lo necesitan. Para terminar me quedo con las palabras de Pilar. Es lindo ayudar a los que más lo necesitan. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!